Chicos, bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Jurrien Timber, el jugador de la Premier League, chicos, no el otro. Este mismo Timber, chicos, me gusta demasiado, ya que es un mismo nivel intermedio que puede estar sentando bastantes cartas. Esto lo vamos a hablar en la review, ahorita no en la intro. Y me gusta porque incluso los links son maravillosos. Tenemos Arsenal, holandés, links bastante top con The Young, chicos, con Virgil van Dijk. Y bien, otro holandés como Karlsdorf de la Serie A. Así que ya lo probamos de 7 partidos en el clasificatorio de FUT Champions. 1.79 de altura, un body type average, workers, buenos para su misma posición, elevado a la parte de ataque y también defensivamente. Contamos con un combo de 3, de skills y de pie débil. Tipo de aceleración, controlada. Posiciones alternativas, tenemos 2, defensa central y de FD. Estilos de juego, tenemos encarador, intercepción y como playstyle plus, barrida. Pero veremos, chicos, si este mismo Timber puede superar cartas en una tier media, como Ogbona, Diego Silva Centurión, Romero Trueno, Varane, Kunde, Militao. Incluso debemos también ponerlo a la altura de defensas centrales y comparándolo con Scrinia, chicos, Radioactivo, Lucas Hernández. Creo que es el mismo hermano de defensa central. Pero bueno, nos adelantemos. Que pasen los clips y empecemos la review de Timber. Muy bien, chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me parece la misma carta de Timber. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser Sombra, para aumentarle el ritmo y la defensa. Ok, esta misma carta de Timber, chicos, me parece muy buena. La verdad es que sí. Sí puede sustituir a varios defensores centrales por menos de 200k e incluso algunos que ya han salido recientemente en este PC. Lo que me gusta de este mismo Timber, chicos, es que es muy completo. Es rápido, tiene buena agilidad, fácil de controlarlo, ¿sabes? Animaciones buenas, no son genéricas y físicamente es un jugador que mide un 80, tiene una fuerza de 87 y sí llega a competirle muy bien a delanteros centros bastante fuertes como Erling Haaland, Oshimen, chicos, e incluso extremos tipo Rafael Leao y Gio Minson llega a ganarles en el tema del hombro contra hombro. Ahora bien, este mismo Timber, como lo dije, puede sustituir a cartas como Thiago Silva Centurión, a Romero, chicos, Trueno, que le estuvo en el apartado de CBC, a Obona, también lo puede quitar, ¿Quién más? Nico, ay, no sé cómo se apellida a este vato, su apellido es bien fuerte, chicos, pero bien, Mateo de Armián también lo quitaría, a Varane, a Kunde, a Araujo de Oro, sinceramente también los quitaría para poner esta misma carta de Timber. Ahora, ¿quiénes son mejores que esta misma carta de Timber? Virgil van Dijk, Blank, Vidic, Skrinias, chicos, Radioactivo, a mí me gusta más que este mismo Timber, a Ledley King, también me gusta un poquito más, Araujo If, no, yo me quedaría con el mismo Timber, y a Araujo Radioactivo, pues obviamente le gana, Marquinhos, Ross Blazer le gana, Diego Carlos, me gusta más Diego Carlos, el de Conference List, el que estuvo en el apartado de CBCs, pero bien, yo creo que esos son los que más podrían tener duda alguna, ¿no? Sí, creo que sí. Ok, vámonos chicos, ¿por qué Timber me parece un defensa central tan completo? ¿Y por qué no llega a estar al nivel de los mejores? El ritmo, chicos, es rápido, de corte y de larga distancia, tiene un ritmo bastante equilibrado, con una aceleración de 85 y un sprint de 84, con un estilo de química sombra, sinceramente, se siente dentro del campo como un 86, un 87, perfectamente, no es un jugador que se siente lento, incluso en espacios cortos, es su punto fuerte en el tema del ritmo, chicos, ya que tiene una zancada bastante potente. La salida del balón es bastante buena, cuentas con un pase corto de 90, la distribución a los laterales y mediocampistas, ningún tipo de problema, e incluso que cuando robaba el balón Timber, para nada lo sentí inseguro, al momento de driblear con el mismo jugador, algo que sí te pasa continuamente con Maguire, chicos, con Leslie King, porque ellos no tienen un control de balón tan alto, y Timber, al tener todas las estadísticas en el tema del dribbling por encima de 80, hace que te transmita esa seguridad, ¿sabes? De hacer 180, incluso, cambios de una dirección a otra, es bastante bueno para un defensa central. Entonces, la salida del balón es muy, muy segura, chicos, y el dribbling, lo vuelvo a comentar, sin y sin el mismo balón, es bastante fácil al momento de estarlo controlando, es más fácil de controlar que Bandai, que Blank, chicos, que Vidic, que, ¿quién más? que el Deadly King, lo pondría muy al nivel de Araujo, de Romero, y del mismo screenage. Yo creo que en este mismo perfil del dribbling, chicos, tan bonito que se siente en un mismo defensa central, así exactamente se siente el mismo Timber. Defensivamente, el jugador tiene buenas animaciones, pero me hubiera gustado que tuviera un mismo playstyle de mapache, si le hace falta, porque el mismo playstyle plus que tiene es barridas, y lo comenté en la review de Vidic, que un defensa, ah, también el de Maguire, chicos, que un defensa central tenga este mismo playstyle plus es, es de doble filo, porque cuando tú haces una barrida con un defensa central o una de dos, la recuperas muy bien, pero si te equivocas, le pueden sacar amarilla, algo que te puede estar limitando en las entradas, y sobre todo, corres el riesgo de que le saquen roja, así que para mí un playstyle plus de barridas en un defensa central no me termina de convencer del todo. Fuera de ahí, tiene dos playstyles bastante buenos, chicos, que es encarador e interceptador, creo que es como tal, que son buenos, la verdad, pero no le brindan animaciones tan buenas, como puede ser un bruser, como puede ser un mapache, animaciones las pondría al nivel de Araujo, de Koundé, de Varane, de Oro, chicos, de Obona incluso, yo creo que son animaciones bastante buenas, pero no llegan a ser tan automáticas, como las que te ofrece Van Dyke, Vidich, Tiago Silva, chicos, quién más podría ser, Marquinhos, Transracers, este mismo Timber, sí me gusta más en cuanto a animaciones, que las cartas de oro, como Koundé, Militao, incluso del mismo Harry Maguire, chicos, el POTM, a mí me gustan más las animaciones de Timbers, algo que quiero comentar en el apartado defensivo, es el mismo tema del tackling, chicos, es muy bajo, es de 81, y esto sí lo llegué a notar, contra delanteros centros, muy fuertes, cuando un defensa central, hace esta animación, de ponerle el hombro, o sea, llegar corriendo, chicos, y 100% empujarlo, para que se quede con el balón, este mismo Timber, no te da esa sensación, como de que se queda a medias, a secas, algo muy contrario, con Tiago Silva, con Maguire, con Virgil Van Dyke, que ellos, llegando a correr, no importa, qué tipo de delantero centro sea, muy técnico, muy fuerte, 100% se quedan con el balón, en una entrada, en el mismo tema de tackling, y Timber no, Timber flojea, en este mismo apartado, del tackling, nada más es algo, que quería comentar, físicamente, el jugador se siente fuerte, a pesar de que no tiene, un tackling tan asombroso, de llegar de primeras, ya una vez, estando disputando, el balón, entre hombro contra hombro, de 1 a 2 segundos, se siente bastante bien, no es una fuerza, como la de Maguire, ni como la de Virgil Van Dyke, pero si se siente fuerte, sabes, tampoco es un jugador débil, para un defensa central, estilo Koundé, hasta cierto punto, sabes, él se siente un poquito más sólido, en este mismo aspecto, juego aéreo, no tuvo ningún tipo de problemas, ese salto de 90, lo ayuda demasiado, para atacar, y defender, a la misma vez, le hace falta, un poquito de agresividad, eso si he de comentar, me hubiera gustado, que tuviera por lo menos, un 85, un 86, y lamentablemente, esto también, perjudica al tackling, ya que cuando, hace la entrada chicos, y no consigue, ganar el balón, explota, y se queda parado, y eso a mí, me termina de molestar, lo vas a ver continuamente, en los clips, y pues es esto chicos, es Junder Timber, es un defensa central, bastante completo, pero le hace falta, en cositas, para ponerlo, top, en conclusión chicos, la misma carta de Timber, es un defensa central, bastante completo, es para todo perfil, de jugador, es rápido, de corte y de larga distancia, tiene una excelente, salida de balón, el regate, es maravilloso, todas las estadísticas, están por encima de 80, así que no vas a tener, ningún tipo de problema, en este mismo apartado, obviamente, se va a sentir, más ágil, que defensas centrales, muy altos, como Blank, Viddich, Virgo Landai, por decir algunos ejemplos, en animaciones, son buenas, pero no llegan a ser, top, 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 como los mejores, ahora, defensivamente chicos, lo dije, hay limitantes, donde lamentablemente, si le llegan a, a marcar muchísimo, en cuanto al rendimiento, de este mismo Timber, y por eso, no puede cruzar la barrera, a ser uno de los mejores, defensores centrales, que es el mismo tema, del tackling, y la agresividad, dos estadísticas, muy importantes, para esta misma posición, no es un tackling, bueno chicos, no es una, confianza que te da, como con Viddich, Blank, Virgil Bandai, que llegan así, 100%, y le meten el cuerpo, y rápidamente, se quedan con la posesión, lamentablemente, eso no lo tiene Timber, tambalea, y demasiado, físicamente, Jaco cuando está compitiendo, de dos a tres segundos, ya se llega a sentir fuerte, pero, aún así, le hace falta algo, en cuanto al tackling, y la agresividad, el juego aéreo, aceptable, defendiendo y atacando, los links son maravillosos, con Virgil van Dijk, y el mismo, Frenkie de Jong, si quieres hacer, algún tema, de híbridos, por esto, y más, yo veo, a la misma carta de Timber, por 180k, 170k, un defensa central, muy llamativo, pero bueno chicos, hasta aquí, vamos a dejar la review, del día de hoy, espero te ha gustado los clips, y manera de comentar, y de ver al mismo Timber, bailarás muchísimo, dejando like, comentario, suscríbete en la parte de abajo, te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter, y demás, nos veremos en una siguiente review, se despide tu amigo, Mr. Buda, y que te bendiga Dios hermano, chao.